Bien amigos, hoy es lunes 30 de agosto del 2021, faltan 123 días a este año, la luna está en Cuarto Menguante y hoy es San Esteban, Rosa de Lima, pues es todos los días Rosa de Lima, San Juan de Mallorca, un día como hoy le estaba diciendo a Carlos, son encarcelados el general Francisco del Rosario Sánchez, entonces yo pregunto en qué academia es que imponen esos rangos, porque no había ejército y ya había generales, bueno, un día como hoy nacieron Hipólito Herrera, Hipólito Herrera Pellerano, ese es uno de los pilares de la Asociación de Ahorro y Préstamo, junto con Azor Hasuri, Ramón Alíbalo Lea, diputado, PRD, sociólogo Juan Francisco Santa María, el banquero Ramón Roedán, Ramón Emilio Galván, Madeline Ramírez Alcántara, estaba San Juan por todas partes, Ramírez Alcántara y Rosa Núñez. También están de cumpleaños mi amigo Napi Arte, hijo de Arte Canalda, Napi cumple 67 años, Arte es el apellido, y dos principitos de la sociedad dominicana, queridos los dos hombres que han aportado mucho al país, el señor Manuel Enrique Tavares Sánchez, uno de los arquitectos de la famosa zona franca de Itabo, hijo de Tavares Espaillat y de la famosa Block Tavares, y Pedro Pablo Cabral Arseno. Pedro Pablo Cabral fue gerente de la Shell durante muchos años con Cuqui Córdoba, trabajaron. Pedro Pablo, ingeniero industrial, y Manuel Enrique, empresario. A los dos, igual que a Hipólito Herrera, y a Napi, a todos los nacidos un 30 de agosto, le deseamos salud y larga vida. Este año va ya, entrando pasado mañana en septiembre primero, mañana es 31, y tenemos que estar listos para un fin de año próximo. Se acaba el juego rápido, hoy. Bien, cuenta regresiva. Queremos recordarles Cementos Panam. Nosotros sobrevivimos gracias a muchos que han sido fieles a la revista por años. Dicloplex, dolor. Natrafén, dolor. Los dolores que van llegando. Hay dolores, hombre no llores, hombre. No, yo iba a decir que hay dolores que son característicos de cada edad. Seguro van apareciendo en la medida que usted avanza, y enfermedades que son características. Cuando a mí me hicieron la primera receta de presbicia, dice que, ¿Presbicia? ¿Qué es eso? ¿Cuántos años usted tiene? Ya eso es todo así. La presbicia de los niños, astigmatismo de los jóvenes, miopía de los más avanzados, y no, presbicia no, presbicia de los viejos. Presbicia de cuarenta. Con los cuarenta llega la presbicia de los jóvenes. Yo estoy presbicio. Bien, vamos a una pausa, porque tenemos tres temas que yo quisiera ver si me siento un rato con Kelvin Trejo. Kelvin Trejo es el director de este negocio. Y yo quisiera, como nada más quiero hacer estos comentarios de tres temas en el día de hoy, porque no lo quiero volver a tratar. Uno es el tema de la lotería, de los juegos, de los juegos de azar, y de los deportes que se apuesta. Así como tratar el tema de la Iglesia Católica y los diferendos que han habido en este fin de semana. Igual que una propuesta de reforma constitucional. Así que esos tres temas, nosotros quisiéramos tratarlos y punto. Como diría el héroe nacional, don Deli Erasme. Pausamos.